Bienvenidos a un vlog más. Ya son las 4 de la tarde exactamente y vamos llegando a Texas. A Dallas, Texas. Ya estamos en el centro. Este miren nada más el tráfico que hay. Está un tráfico horroroso. Estar en construcción. No, no los detalles. No, no los detalles, no los vamos a hacer. Baby. Les damos todos los detalles, chicos. Vamos a a Dallas, Texas. Y estamos en construcción. Estamos en construcción. Por eso no le avanzamos. Vamos a llegar al hotel a las 9 de la noche para descansar, para dormir. Y salir mañana tempranito a pasar la frontera. Mira, miren cuánto, cuánto trae. Wow. Y el espejo de la troca ya está súper bucuroso donde se estrellan los mosquitos. No, mira. Mira, se han estrellado. Wow. Pues sí, chicos, aquí vamos, aquí vamos. En el nombre de Dios, mañana llegamos ya a Arandas, Jalito. Bueno, ahorita compramos. Ay, disculpen las fachas que traigo, pero ando desvelada desde anoche. Ando, más bien no dormí anoche para nada. Oh, disculpen. Y ahorita llegamos al McDonald's a comprar una hamburguesa así de pasada porque no tenemos tiempo. Solo llegamos a la gas. Nos paramos a comer algo y nos venimos. Y ahorita hemos echado gasolina cinco veces, ¿verdad? Ya cinco veces desde Aurora hasta aquí, hasta Texas, hasta Dallas. Hemos echado gasolina cinco veces, chicas. ¿Mander? Cinco tanques de gasolina. Mi esposo va bien concentrado manejando. Dice que ya trae sus ojitos. Arrupaditos como las pasas. Arrupaditos como las pasas. Bueno, mis corazones, ahorita yo les comparto un poquito más y si no ya cuando lleguemos al hotel porque, sí, es cansado, la verdad. Es muy cansado. ¿Cuántas horas? ¿17? 17 horas manejando, con 5, con alta, con 20 euros. Así que, van a ser 22 horas de aquí a la frontera. Pero, pues, faltan cinco horas. ¿Cuántas ya estás? Ah, no sé cuántas dijiste. 17. Oh, 17 y le faltan 5 para llegar a la frontera. Ok, es que no voy a poniendo pensión. Y miren, aquí va mi perrita. También la llevo. Aquí va conmigo en los brazos. Ya le compré comida. Ya le dimos de comer. Le dimos pollito. Y agüita. Ya la saqué al baño. Y ya va a estar bien relajada. Pobrecita. Es bien, bien buena perrita. No da nada de lata. Nada, chicas. Parece que no traigo perrito. Pero bueno. Ok, entonces, ahorita yo les traigo otro pedacito. A lo mejor cuando lleguemos ya, ¿ok? Al hotel. Al hotel. Al hotel. Miren. Yo fui a Texas, ¿verdad? No, en Austin. No, Austin, Texas. Hay mucho, mucho trailer. Ya son las 5 y media Y no le hemos avanzado casi nada Porque hay mucho Tráfico ¿Dónde? ¿Dónde hay mucho tráfico? Yo te dije ¿Dónde? En Austin, Texas Mamá, yo me quiero ir a Necho ahora, ahora No, mi amor Vamos a ir a todo el rancho Vamos a llegar mañana Ahora, ahora, ahora Quiero irse al rancho Y ya quiero vivir allí ¿Te quieres quedar a vivir allí? ¿Ever, ever, ever? No, un poco Un poquito ¿De vacaciones? Ok Mami, mira un helicóptero Sí, mi amor Lo estoy viendo El helicóptero El helicóptero ¿Se quiere salir? Ay, no Mira, ahí va el helicóptero Ahí arriba No se alcanza a ver Sí, sí se alcanza a ver Aquí en la cámara No, pues ya se fue Pero sí lo alcanzamos a ver ¿Verdad, Coral? Ya no lo veo ¿Ya no? Mira las construcciones ¿Qué están haciendo? Está bien Me mueves mucho Sorry si te mueves tanto Pero mi esposo le frena Y luego le da Y yo ando para atrás Y para enfrente Ando para enfrente Y para atrás Para atrás Y para enfrente Ya se fue Se fue súper rápido para allá Desapareció Mira nomás ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Allá está el helton Coralito, por favor No, creo que lo veo ¿Ya lo viste? Sí ¿Dónde? Es allá ¿Ves? Pero es todo el camino No lo puedes ver No, no puedes poner el helicóptero No puedes ver No, no puedes poner el helicóptero ¿Por qué vas a ir al helicóptero? Un saludo al amigo Chapines Que él es helero también El otro Hace dos años A ver le mandé saludos No sé si miraría el video ¡Mamá, miren! ¡Mamá, miren! Mira el castillo de Elsa ¡Oh, mira! ¡Oh, es que dice que se parece Al castillo de Elsa! ¿Sí la ves? ¿Aquí mira? Sí Mira Este que está ahí Qué bonitos edificios El Marriott Allá está el hotel El Marriott El Hilton ¿El cual? Sí Sí Bueno, mira ¡Mira, mira, mira! Austin ¿Es Austin Carlos? ¿Aquí dijiste, verdad? Sí Mira qué bonito Austin, Texas Están como en construcción Muchos hoteles, ¿verdad? Muchos edificios Mira, ahí está otro Estas cositas, estas manchitas Son uno de los mosquitos Que se explotan Y mi esposo ya le limpió Con el líquido Que es para eso Pero no No se le quitó So, tienen que limpiarlo Súper bien Miren el trafical Miren el trafical Que hay ahí enfrente Oh my God It's too much Es demasiado Yo no sé qué hora Vamos a llegar Y vamos a llegar Como las 8, baby Y ahora vamos a llegar A las 9 Tan 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 Le hace así Cada cosa que nos Que decimos Nos pone en suspenso Sí, que ya llegamos Aquí al hotel Pero nos fuimos A la alberca Mis hijas se vinieron A la alberca Está un poco frío La verdad Para mí Está frío Pero para ellas No Mirenlas Aquí estamos ya En la arendo Estamos aquí Ya en la arendo Y miren Aquí Hay muchos Palmitas Déjenles muestro Miren Y aquí andan A la alberca Ey, ¿cómo está el agua? ¿Good? Está frío Pero cuando te metes Y no trajo traje de baño Mi hija Y pues se metió así Y otra chiquilla Tampoco trajo traje de baño La chiquita La coral Y ahí anda Ay, Coral Qué rico la agua ¿Verdad? Y así están Así está aquí Está padre Está bonito Miren ahí está El jacuzzi Y así está Hay Hay palmas Pero para mí está frío Ya vámonos Está frío Hey, Ruby Hey, Coral ¿Cómo está el agua? Cold Cold Let's go Para que se bañen No está Miren y aquí Así es Ahí está como una cocinita Ahí Y cocina Ya llegamos de noche Esto no No alcanzamos a disfrutar Mucho todo esto Ahí está otra Otra Piscinita Chiquita Ahí está tapada Y aquí Están las mesas Y es que chicas Está padre Está padre Y ahí está la otra No más que está frío Como les comento Está fresco Para mí Yo no me meto So No No estoy molida Agárrame bien Ahí me voy a subir Ahí las voy a dejar Un ratito que disfruten Y yo me voy a meter Está acercado Lo bueno que me gustó Es que estamos en el cuarto Estamos en el cuarto Número cinco Y luego sales ahí Es una mesita Y está acercado Miren Está acercado Está bien seguro Por eso es que las estoy dejando aquí Me quería meter Pero la verdad Se me hizo súper Pero yo No Yo no Esta es la otra Pero no está prendido O no Está prendido muy mínimo O sea A ver Déjalo toco A ver qué tal A ver qué tal Oh my God Eso ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No sabe nadar Ella anda que anda con su ropa Porque el traje de baño Lo dejó en la maleta A sumer atrás Soy ya Ok chicas Entonces las dejo Un ratito Ahorita yo voy a cenar Y ya me voy a ir a un shower Para irme a acostar Mi esposo A ver si quedó en el cuarto De aquí estoy viendo La venita Hay una saca de luz Prendida Ahí anda mi esposo Lo veo que anda cenando Y de repente viene Y se asoma A la ventana Ahorita me voy a echar un shower Porque vamos a salir Temprano mañana Vamos a salir tempranito Para llenar allá Como a las 3 de la tarde A la vacía Ay mi amor Se está haciendo Súper frío Las palmitas Se están moviendo Está frío Ok ya me voy hija Está frío Vámonos Para que se eche un shower ¿Ruby ya se fue? No va a tener su telecomo ¡Ruby! ¡No va a tener su telecomo! ¡Muy! ¡No va a tener su telecomo! ¡I guess we can't get you guys! ¡Muy! Ah, no va a tener su telecomo! la sirenita good job ruby no puedes brincar a coral me la dejaron solita ok ya me voy ¡Adiós! ¡Espera un minuto! ¡Tengo el regalo! Mami, quiero bailar mi pata ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Ya vamos a ir a la autopista! Laredo hacia Monterrey Se nos taparon los oídos Ay no, se nos taparon los oídos Horrible Supervisión Mira los cerros Ay mi oído Se tapan super horrible Miren los cerros Y se juntan acá O sea nomás pasan las carreteras Miren que lleno de hermoso Y aquí se ha nublado Mira, como está nublado Pero eso es bueno porque Se estaba pegando un bicho En la cara en el brazo Acabamos de entrar a Zacatecas Pero lo que le quería mostrar es Miren las carreteras Están larguísimas No tiene fin No sé si ustedes capten Pero miren No se termina Sube ahí Y de ahí sigue Ya ni se mira Pero están larguísimas 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 Esto es lo que a veces me desespera Pero bueno ¿Cuántos? Nosotros venimos en la camioneta Porque podemos traer Lo que queramos Ya ni tanto Bueno, ya ni tanto Chicas Porque ahora sí Nos cobraron en la frontera Ahorita están bien estrictos Están bien estrictos Ahorita Este La verdad Nos Revisaron todo Atrás Nos revisaron Bastante Las bolsas Las abrieron Porque Checan Que es lo que traes Y este También Lo que nos pasó Es que Son muy Estritos Y aparte La policía Es muy Corrupta Es muy corrupta Porque Nos pararon Según Por exceso De velocidad Pero no veníamos Exceso de velocidad Lo que querían Es dinero Y pues Nos quitaron dinero Lo siento Lamentablemente Pero sí Te quitan dinero Chicas Y chicos Al pasar la frontera Tengan cuidado Porque eso es lo que están haciendo Tú no vas a exceso De velocidad Pero ellos Dicen Que vienes a exceso De velocidad Y no nomás Nos pasó a nosotros Les pasó a otros Otras personas Que venían Que los vimos También pasar También los pararon Y les hacen lo mismo Entonces sí Eso Es lo que está pasando Y mi esposo Dice que viene un poquito Decepcionado ¿Verdad baby? Viene un poquito Decepcionado ¿De qué? Un poquito Mucho Mucho es que Vienes a México Con todos tus documentos Con todas las reglas Y no importa Que traigas todo En regla Más por el COVID-19 Quieren abusar Y cobrarte de más Porque Nosotros Goguleamos ¿Cuántas millas Eran 60 kilómetros? Y son 42 millas En kilómetros 60 Y venía exactamente Al límite Y me hizo Me quería hacer Una multa Y como ya nos habíamos Regresado tres veces Tuve que darle Mordida Porque En Laredo Tránsito De Laredo Los federales Hasta ahorita No ellos Son buena onda Y el ejército Pues mejor Porque ellos No andan Con pequeñeces Hasta ahorita No nos ha tocado Pero si nos tocó Con los tránsitos De Laredo Todos los que están Cerca de la frontera Traten de ir al límite Ya saliendo Ya se pueden Un poquito más Porque son autopistas Pero principal En Laredo Pasando la frontera Si compañeros Así es Al pasar la frontera Mucho cuidado Váyanse al límite Googleen antes La velocidad Si ya la saben Perfecto Y pues bueno Eso nos pasó Y nada Traer sus papeles En regla Los permisos En orden Y todo Porque si está Ahorita está Un poquito difícil Pero no hay nada imposible ¿Verdad? Bueno Entonces este Si y ahorita nos quedan ¿Cuántas horas hay para llegar? 6 horas 28 Nos quedan 6 horas Con 28 minutos Para llegar a casita Primeramente Dios Y pues bueno Ahorita les comparto Un poquito más allá A ver Cómo nos fue Aquí es En Aguascalientes Y aquí las personas Este Aquí te limpia los vidrios Mira Y ya les das tú algo Acá hay Segundo cuenta Tu mano izquierda El libramiento Para León San Juan Guadalajara Lagos Bienvenido A Mastalientes Pachano Gracias Gracias Y mira casa No, no, no Ya, ya Ya está la luz I'm sorry Señor No, lo siento Oh my God Oh my God Y yo ya Ya está Porque ya estamos La luz en verde Keep left on to Caraterra Aguascalientes Sacatecas Y ya Estamos aquí en Aguascalientes Ya nos faltan dos horas En 1.3 miles Keep left on to Boulevard Asacatecas En el nombre de Dios Ya, you forgot to put your sanitizer Oh, no te pusiste a sanitizer, baby Good job, Coral Sanatizer Es que abrió la ventana Y les dio cambio A las personas Y Coralito les dice que En 1.3 miles Keep left on to Boulevard Asacatecas Ella es bien cuidadosa para eso Ella se pone mascarilla Se pone sanitizer Ella es la que nos dice a veces En vez de nosotros a ella Es muy responsable En ese Tema No más que ahorita venimos Vamos a la temporada de Secas Y todo está muy seco Miren los sacate Los árboles Pero miren los pinos Esos que bonitos Esos sí están muy pechos Disculpen ahí El vidrio Los dos Keep left on to Boulevard Asacatecas Then keep right Aquí Agregó el puente Aquí es donde sale Aquí Casi Miren aquí está Más bonito Creo que estamos En el centro Ya casi casi O creo que sí No sé la verdad Como no conozco Pero sé que entramos A Voz Calientes Y pues miren Me encanta Así como se están Dividiendo Las carreteras Y Arbolitos En el centro Lo que también Hay mucho tráfico Como allá Esta es una ciudad Grande Pues hay hoteles Hay hoteles Que tú puedes encontrar Allá Algunos Alambre Mira Ay no lo vi Era un mono De metal Bueno era una persona Pintada de metal En el centro So beautiful In one mile Keep left On to Avenida Aguascalientes Poniente So beautiful Señor Que lo bravo Es capaz que me Me muevo Me muevo Ay no Mucha gente No me gusta Que los graben Aquí sí se Miran todos Los mosquitos Que se han estrellado Carlos Cuando entramos Ahí al túnel Bueno Ya se llegó La hora Ya son las 6 Y ya vamos Entrando En una de las callecitas Para Aranda Jalisco Miren Aquí nos tocó Un trailer Enfrente Chicos Chicos y chicas Se ve Aquí es una casa Grande Está padre Son de las que Están haciendo Nuevas Como modernillas Pues Miren Aquí hay gente Aquí vamos Oh my god Si se mueve El celular Mucho Este Es porque Voy grabando Con la mano Y Hay brincos Aquí Hay como ¿Cómo se dice? Topes Topes Para que reduzcan La velocidad Entonces Sí Aquí están las tierras En barrobecho Y pues Por aquí Ay la señora Baby Aquí muchas personas Se van a ir en motos Aquí Usan mucho La motocicleta Y ya vamos Ya vamos Aquí para allá Para esa callecita Para adentro ¿Se te ve? Porque era como el carro Wow No Me da miedo Yo vi Ya conociste Y vamos a entrar Yo conocí esa moto ¿Sí? Yo conocí esa moto Ok Espérame Tenía Tenía una pelo así Estamos en la entrada Ya en la casa De mis suegros Aquí vamos Para arriba Es la última casa Creo que no nos esperan Allá está el papá de Adrián ¿Verdad? Sí, recargado en el poste Sí, recargado en el poste Sí Sí Miren ¿Qué es lo que está? 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 Y aquí no Sí Aarón ya nos vio ¿No? ¿Le vas a pagar el carrito? Sí Ya Aarón ya supo Porque ya vio la de esta Y ya llegamos aquí Sí ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? De vacaciones ya ¿De vacaciones? Hola Hola ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Hola Hola Y aquí vamos Ah, hasta el día de la China Y ya las niñas ya van a volar Tengo calor de aquí Aquí llegamos Es la casa de mi suegra Es la casa de mi suegra Ok ¡Aarra la perrita! Agarra la perrita Chicos, y ya llegamos Ya llegamos Y aquí está la familia Aquí ya no les pude grabar Cuando nos recibieron Los abrazos Y lo contento Que nos pusimos todos No pude grabar Chicas, lo siento Espero que les haya gustado Este vlog Una patada al bote Y una socida para el pelo Ahora es viceversa Ya vamos a comer Ojo 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 Yo le voy a poner arriba Baby Está calentando el otro pollo Ay, no abrísse, siéntate Mi hijo, quítate Dejo que es donde No hay una silla A quebra de matine No hay una silla No hay una silla Si va a caer Si se lleva ¿Esa? No hay la silla Otraigo Y ya está rica Salud Y arriba A ver Un cojín Dame tu una bien Uy, ya he tenido ansias Locas de venirme Ay, yo tengo Muchas ganas de comer Ay, suegra Ay, ahorita les voy a dar Una avena con chocolate Ay, suegra Estoy diciendo Descampa Y mañana no vamos A poderles juntar ¿A qué tortillas? Ay, ¿para qué descampes? Pues no se levanta Sí, yo creo que Aquí sobró tanta Porque No sé Yo quiero un kilo De tortillas O un pollo o dos Mi esposo dice Que trae mucha hambre Que quiere un kilo De tortillas Su hermana Mati Su hermana Gloria Sus sobrinitos Y mi suegro Suegro, ¿cómo está? Más viejito Suegro, aquí nos andan sirviendo Nos andan atendiendo Ay, muchas gracias Baby, déjame que me consientan a mí ahora Ahora no se va a consentir Ahora quiere que me consientan a ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video